Noticias de la Kingsley Spursito, el presidente del Rayo de Barcelona, ha dejado a todos boquiabiertos al confesar en una transmisión en vivo los sorprendentes gastos que realiza en su equipo. Según sus declaraciones, Spursito invierte más de 12.000 euros en su equipo de la Kingsley. De costes es, mira, son... lo voy más o menos a calcular. ¿Qué voy a hacer ahora el sábado? Dime, ¿qué hago? Fijaros, es que ha subido mucho, claro. Aparte, el entrenador ahora cobra más, por ejemplo, 10.000 euros. Se ha duplicado. En su intervención, el presidente explicó que durante el primer split los gastos oscilaban entre 3.000 y 4.000 euros mensuales. Sin embargo, a medida que la competición avanzó y la exigencia aumentó, Spursito decidió aumentar su inversión para asegurar el éxito de su equipo. A pesar de reconocer que actualmente no es una inversión rentable, Spursito cree firmemente que en el futuro la Kingsley se convertirá en un negocio prometedor y altamente lucrativo. Claro, bueno. Sí. Un poco más de 10.000 euros al mes. ¿Ingresos o me voy? Pues iros. ¿Ingresos no los voy a decir? Pues vamos. Ahora, mira, exactamente era esto. Primera... Primer split costaba entre 4.000 y 5.000 euros al mes. Al mes, el equipo. Teniendo en cuenta que solo era masculino. Y ahora... Ah, no, más, más. Ahora más. Ahora más. ¿Por qué no he calculado jugadores también? Ahora son 12.000. El presidente del Rayo de Barcelona argumentó que la Kingsley es un proyecto a largo plazo y que la visión de rentabilidad se encuentra en el horizonte. Además de los gastos en salarios de jugadores y cuerpo técnico, Spursito mencionó que parte de la inversión se destina al equipo de la Kingsley. Esta revelación ha generado una gran atención tanto en la comunidad de la Kingsley como en el mundo del fútbol en general. Mientras algunos consideran que estas inversiones son necesarias para alcanzar el éxito y la competitividad, otros cuestionan si esto crea una desigualdad entre los equipos y pone en riesgo la integridad deportiva de la liga. ¿Qué opinas? ¿Te parece mucho o poco dinero para el equipo? Dejen sus comentarios.